Dentro de las actividades de la regiduría encargada de obras públicas del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo de Rafael García Carrillo, se tiene contemplada la rehabilitación de obras pendientes o inconclusas por parte de la administración anterior. De igual manera, muchas son las peticiones por parte de los comités ciudadanos de las diferentes colonias de este puerto, por lo que se estarán realizando las vías de comunicación, así como el puente que comunicará a Jicacal con las barrillas, obra importante para este ayuntamiento. Los proyectos que se tienen, de hecho, en general en el ayuntamiento, sobre todo la rehabilitación de toda la obra que quedó, si no inconclusa, por lo menos con algunos problemitas para terminarse, que se termine lo que está pendiente, que se hagan las nuevas calles que está pidiendo la gente a través de los comités ciudadanos y las obras más grandes, por ejemplo, estábamos hablando de este puente que va a comunicar Jicacal con las barrillas, también es un proyecto grande que está impulsando el ayuntamiento que preside el alcalde, Marcos Teurel Cotero. Cabe señalar que ya se ha comenzado a trabajar con la rehabilitación de las principales avenidas de esta ciudad, pues es de suma importancia ya que muchas son las personas que transitan por las calles de Coatzacoalcos, Veracruz. Ahorita está la rehabilitación de 20 calles que estaban en problemas y lo más fuerte ahorita que están haciendo es el bacheo. En eso se empezó porque hay partes donde se necesita ya la rehabilitación porque por algún accidente de tránsito o por cuestiones de necesidad inmediata, bueno, se están rehabilitando a través de obras públicas directamente, pero lo grande viene en el plan de obras que terminará de cuajar en este mes, ya ahorita hay 400 puntos detectados donde se están ya trabajando con obras públicas.